Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos al Museo Americano de la Diáspora Cubana, que es como decir el Museo Cubano Americano, el Museo del Exilio Cubano, el Museo de todos nosotros, en el cual nos honramos de brindarle, como dicen los norteamericanos, un techo al Instituto de Estudios Cubano, desde el verano pasado, que sucedió lo que ya todos sabemos que sucedió, y ahora están, pidieron refugio aquí, y para nosotros fue un gran placer. Como directora, mi nombre es Juliana Fuentes, como directora fundadora de este museo, les doy la más cálida bienvenida, hay muchos amigos en el público, porque son muchos años conspirando en todo esto, y me da mucha alegría que ustedes estén aquí. Este acto va a ser memorable por las obvias razones, porque es la primera vez que en Miami se realiza este tipo de actividad, este tipo de inicio, y para nosotros es un honor que Marcos Antonio Ramos y Maricel Mayor Marzán hayan pensado los dos en que este es el lugar en que debíamos de hacer esta actividad. Así que sin más, los dejo con Toni, con Maricel, y con los demás invitados, a quienes les doy la bienvenida y felicidades especiales. Y vengan por aquí a partir de octubre, que estamos abiertos ya oficialmente, porque esto todavía ha sido un soft opening, como dicen los norteamericanos, pero a partir de octubre, del 18 de octubre, que vamos a inaugurar una exposición historiográfica de la gran Celia Cruz, de su vida y de su exilio y de su música, aquí en el museo, en las galerías abajo, en el primer piso. Y si nos dejan, bueno, a través de María, a través del instituto, nosotros vamos a tener todas las direcciones de ustedes y les vamos a notificar con suficiente tiempo. Bueno, sin más, disfruten. Muchas gracias, Ileana. Siento mucho que te hayas olvidado de mis dos apellidos. Nunca me he olvidado. No importa, no importa. Yo quiero ser mayor Marzán. No te preocupes, igual te quiero. Bueno, bienvenidos todos. Esta es una tarde, como diven, dijo Ileana Fuentes, memorable. Hoy nos reunimos por primera vez los miembros de la ANLE, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, aquí en Miami, para dar cabida a este evento, donde nuestro colega Manuel Santayana va a dirigirse a ustedes con su discurso de aceptación, de incorporación como miembro de número de la Academia y, por consiguiente, miembro correspondiente de la Real Academia Española. Este es un honor que nos confirió el director de nuestra Academia en Nueva York, Gerardo Piña Rosales. Hoy tenemos aquí la suerte de tener a muchos miembros de la Academia que viven en el sur de la Florida, como nuestro pasado presidente de la sede en Miami, don Orlando Rodríguez Sardiña, que quisiera un aplauso para él. Y también una persona muy querida y una eminencia, de acuerdo con lo que yo tengo conceptualizado, con una eminencia que es don Humberto López Morales, que está aquí presente. A los otros miembros y colaboradores, que son unos cuantos, les doy la bienvenida, así como a sus invitados que han traído hoy. Y, bueno, pues vamos a comenzar con este acto. Antes de comenzar con el acto de incorporación de Manuel Santayana, lo que vamos a hacer es que vamos a entregarle precisamente a Manuel Santayana, esto es muy intrigada por tu Jota. ¿Qué quiere decir tu Jota? Jota quiere decir Juan. Ok. Manuel Juan Santayana, porque siempre decía Manuel Jota Santayana. Bueno, en fin, también colaborador de la revista que dirijo, todas esas cosas, nos queremos mucho y él ha sido un arduo y laborioso emprendedor en estos temas de Baquiana y de la Academia, porque muchas personas dicen, bueno, Santayana, Santayana, ¿dónde está? Santayana está trabajando en su casa traduciendo, leyendo, escribiendo, y es una persona muy dedicada a las letras. Bueno, pero antes de comenzar con este discurso de aceptación y el de respuesta que nos va a dirigir Marco Antonio Ramos, nuestro actual presidente de la sede en Miami, para el cual quiero un aplauso también. Coincide que Manuel Juan Santayana ganó el premio Emilia Bernal Labrada y hoy se le van a entregar el premio más el dinero que corresponde a dicho premio, que son nada más y nada menos que dos mil dólares. Así que con eso creo que te vas de vacaciones con tu esposa, ¿no? Bueno, así que les voy a pasar la palabra al secretario y tesorero, él es secretario del Comité de Finanzas y Tesorero del Ejecutivo Nacional de la Academia, el doctor Emilio Bernal Labrada. Muchas gracias, muchas gracias, Maricel, muy amable. Bueno, solamente quería decirles que estoy muy contento de que estén aquí todos ustedes. Están bien, está con nosotros en espíritu el presidente de honor de la Fundación, don Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que nos envía sus mejores deseos y un saludo muy especial. Sobre todo a don Manuel Santayana y a nuestro querido amigo Marcos Antonio Ramos, que preside la delegación de la Academia aquí en Miami. Bueno, también quisiera decirles una pequeña anécdota, que cuando yo hablé con don Germán Arciniegas, que bueno, perdón, quería decirles que tenemos, todos nosotros somos parientes cercanos y lejanos, ya que al fin y al cabo casi todos los cubanos, caribeños e hispanoamericanos estamos de algún modo emparentados, y si no emparentados en el sentido de familia, lo estamos en el sentido del amor a la cultura y a la más fina literatura. Sí, hace mucho calor. Bastante. Bueno, recuerdo, como les iba diciendo anecdóticamente, que cuando conocí al inolvidable Germán Arciniegas, un gran escritor colombiano, como ustedes saben, cuando se enteró de mi cubanía, me contó muy orgulloso que su abuelo era nada menos que Perucho Figueredo, quien compuso, como sabemos, la vallamesa, el himno nacional de Cuba. Bueno, quiero decirles que, así que todos estamos emparentados, quiero decirles que no me es muy grato, sino gratísimo, tener esta oportunidad de ensalzar la obra antológica de mi estimado colega, profesor, poeta y amigo, don Manuel Santayana. Quien hoy, muy merecidamente, ingresa como académico numerario, cuyos empeños en el mundo de las letras he admirado durante ya mucho tiempo. Huelga decir que su selección de la obra literaria de Emilia Bernal ha sido óptima base y fundamento de la antología, con A mayúscula. Si bien el título oficial es Antología literaria, Emilia Bernal, verso, prosa y traducción poética, les aseguro que es una obra singular, inigualable, aun cuando lamento confesarles que, debido a las demoras que son inevitables en toda tarea de llevar libros a imprenta, no ha estado lista para esta ceremonia, motivo por el cual, simbólicamente, he tenido que traer un ejemplar de la obra que publiqué yo años atrás con nuestro estimado amigo Salvat, que está aquí presente y es el ineludible editor cubano y el título de esa obra fue Emilia Bernal, su vida y su obra. Muchas gracias al estimado amigo Salvat. Quienes estén interesados en recibir notificación de que ya ha aparecido esta edición de la Antología, pueden dejar su tarjeta o su nombre en un cuaderno que tenemos aquí a mano para que les avisemos cuando esté lista esa obra. Entonces, me refería al antólogo aquí presente en este doble acto de incorporación a la Academia Norteamericana y entrega del premio Emilia Bernal, el profesor, doctor y ahora académico ingresante, don Manuel Santayana y Ruiz. Su impecable criterio y sabio juicio de valores ha sido, a no dudarlo, la firme guía que ha llevado a feliz término esta labor evaluadora que estaba pendiente desde la época una cuarentena de años A, cuando las hijas de nuestra poetisa, ella nunca vaciló en usar la versión femenina poetisa, se esforzaron por establecer el premio literario que lleva su nombre e iniciar la difícil tarea antológica. Se llamaban ellas Concepción e Hilda Labrada Bernal. Cuando tuve la suerte de conocer a don Manuel Santayana, hará un decenio, calculé en pocos momentos captando su evidente erudición lingüística, su cultura, su talento y su manera de justipreciar los valores literarios que si algún día se llegara a confeccionar la antología bernaliana, sería él y no otro quien se encargara de tan delicada y esencial tarea. Su extraordinario oído y sentido poético, tanto clásico como moderno, aunque se destaca más en él lo tradicional y perdurable, ha sido el seguro timón que nos ha llevado a completar esta singladura con el mejor de los resultados. Es con tal motivo que tengo el señalado privilegio de otorgarle en esta velada el premio literario Emilia Bernal que conlleva un monto en efectivo considerable y que es tan merecido como apropiado por haber cumplido esta singular tarea coronada por una abarcadora introducción en la cual pone de justo relieve los diversos aspectos de la obra bernaliana en las categorías tanto de poesía como en la menos conocida pero abundantísima producción en prosa y la aún más desconocida traducción poética a los idiomas portugués, catalán y gallego. De esta última lengua tradujo y publicó Emilia Bernal un libro con las versiones de la inolvidable poetisa Rosalía de Castro vertida al español con amarosa pulcritud llevaba y lleva por título saudades y vio la luz en 1937 en Santiago de Chile ya que por algún motivo hoy desconocido no fue posible hacerlo en la propia España ni en Galicia fue la primera edición de su poesía en castellano de que yo haya tenido noticia por cierto que cuando fui a la casa museo de Rosalía de Castro en su pueblo natal en Galicia comprobé con sorpresa que entre los libros por ella escritos y las diversas perdón las diversas traducciones allí exhibidas faltaba la versión de Emilia Bernal con tal motivo envié un ejemplar de esta obra a esa casa museo a fin de que pudieran exhibirla allí hasta estos días no sé si por fin la recibieron pero hice ese esfuerzo ahora volviendo a nuestro tema la antología de Emilia Bernal ha sido una obra verdaderamente una obra de amor toda ella en el empeño de peraltar su obra y figura en las letras y no solamente cubanas sino hispanoamericanas y acaso gracias al cada vez mayor esfuerzo de traducción en nuestros días de alcance mundial pocos saben que fue ella una de las primeras feministas cuando serlo era novedoso y aún arriesgado a tal punto es esto cierto que su retrato aún joven y atractiva figura en una de las primeras publicaciones de su género que nos llegó de la dirección de la sección hispánica de la biblioteca del congreso en Washington donde aún se conserva el título de la revista era feminismo internacional su fecha 1926 hace casi un siglo pero nos apartamos del tema y no deseamos alargar en demasía este acto cuyo propósito principal es la investidura de nuestro valioso amigo y colega como miembro numerario de la academia norteamericana así que parafraseando a nuestro admirado Baltazar Gracián si no es mucho atrevimiento lo bueno si breve mejor mis disculpas al genial autor de el criticón en fin que es justo no es justo ni válido recordar a Emilia Bernal estamos a más de medio siglo de su paso a la eternidad sin intentar rescatar del olvido y la indiferencia que en la historia de las letras ha sufrido nuestra poetisa patriota y promotora de la cultura me refiero a la recitación de siquiera un par de sus excepcionales poesías inspiradas por el amor a la cultura hispánica abobo porque así se haga al hablar de los poetas ya que con eso ya que perdón ya que en eso radica su valor su empeño su inspiración y su aspiración hablar de ellos no es tan útil creo yo como recitar su producción de modo que concluiré con un soneto que es una de esas versificaciones dedicadas a la cultura y a las letras en este caso concretadas en la inmortal y cimera figura creada por Miguel de Cervantes pero primero a esta composición que dedicó ella al gran poeta y propulsor propulsor del modernismo en Hispanoamérica el genial peruano José Santos Chocano demostrando así nuestra poetisa su vocación panhispánica se titula Nocturno flota en la noche como una balada de ensoñación está muy blanca la luna y muy triste el corazón y aunque el céfiro deslíe el perfume de las flores en un ambiente de amores el corazón no se ríe y aunque muy ledo suspira el seno de la montaña como si un gnomo en su entraña pulsara su agreste el ira y todos los jazmineros balancean su blancura suavísimos y ligeros y aunque ruedan los alcores la onda movible del viento cual si de un pecho el acento buscara su eco de amores y como airón de consuelo atraviesa blanca nube el cristal azul del cielo y aunque sonora la fuente va sus perlas desgranando en el tazón dulcemente sigue el corazón llorando le responde solo un grito en melancólico dúo el grito largo de un búho que atraviesa el infinito hasta aquí la poesía de Santos Chocano ahora como ya lo anuncié para finalizar una de las composiciones de Emilia Bernal inspiradas en la cultura ibérica es un emotivo soneto titulado Evocación al Quijote Padre y Señor de mi alma Don Quijote sobre nosotros tu locura en juicia para que vuelva enraizar y brote en la tierra la flor de la justicia Padre y Señor de mi alma Don Quijote vuelve a nosotros caballero andante más deprisa que nunca pon en trote el pacífico andar derrocinante que la tierra está en sed de la bravura de tu brazo y tu lanza y tu silueta es silueta de luz en la negrura del siglo XX que el demonio muerde vuelve a la tierra y al demonio reta salva el alma del mundo que se pierde y ahora tengo el gran placer de entregarle a Don Manuel J. Santayana y Ruiz el cheque del premio literario Emilia Bernal al que es acreedor por la edición del mil perdón del 2018 del premio literario Emilia Bernal un poco más para acá me quito déjeme es que en la silla está en el medio ah la silla por favor adelante adelante el de verdad en el de verdad está ah el de verdad bueno Bueno, yo no sé si los presentes saben, quizás muchos sí, pero otros no, que don Emilio Bernal Labrada es nieto de Emilia Bernal. Y qué lindo que su nieto, tantos años después, se haya dedicado a revivir su obra y mantener su antorcha viva. Eso es muy bonito. Y porque si tenemos en cuenta que él nació en Cuba, pero desde muy joven vive en los Estados Unidos y no ha radicado precisamente en Miami, ha radicado en el área de Washington, D.C., ha trabajado en la OEA, ha estudiado en universidades del norte del país y se ha formado en inglés. Y la mayoría de las personas que nos formamos en este país, en otras áreas que no sean Miami, le damos más importancia al inglés y a otras maneras de sentir y de pensar. Así que eso es muy valioso, que tú después de tanto tiempo sigas recordando a tu abuela y en este empeño mantener su obra vigente. Eso es loable, realmente. Es un empeño cultural. Sí, y además él siempre se ha preocupado mucho de publicar todo lo relacionado con el idioma. De hecho, él publicó a través de Ediciones Universal, aquí que tenemos a Manolo Salvat presente y su señora, qué gusto. Él publicó Emilia Bernal su vida y su obra en el 1999 y el Instituto Cervantes en el 2002 les publicó la antología del Trujamán y él también ha publicado Árbol Genealógico de la Cuba Española con la editorial Verbum en Madrid en el 97. O sea, que él siempre ha cultivado todo lo que sea, no solamente lo relacionado a su abuela, sino que se ha dedicado a todo lo que sea salvaguardar el idioma español en los Estados Unidos. Por cierto, que él tiene una serie de columnas que publica en muchos diarios y semanarios que se llaman Nuestro Idioma de Cada Día y Gracias y Desgracias del Idioma. Así que los invito a cuando las vean por ahí leerlas porque son bien simpáticas, aparte de interesantes. Ah, sí, La Prensa Liebre, que es muy interesante. Él tiene muchas cosas, pero bueno, ya le digo que para mí lo más, lo hable, lo más interesante en el día de hoy es recordar que él siempre tiene presente a su abuela y eso es bien importante. Así que te felicito por no solamente ser un escritor que ha defendido la lengua española en este país, sino porque ha sido muy buen nieto. Bueno, trato de seguir los pasos suyos. Bueno, pues ojalá que así sea. Bueno, ahora vamos a el evento que nos trajo hoy, aparte de lo de la entrega del premio, que es la investidura de Manuel Juan Santayana en la Academia como formal miembro numerario. Y les voy a leer algo sobre Manuel Santayana para que aquellos que no lo conocen, pues tengan la oportunidad de saber un poquito más de él. Él nació en Cuba, en Camagüey, precisamente, en el año 53. Es crítico literario, ensayista, poeta y traductor. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Miami en Coral Gables. Se especializó en la enseñanza del idioma español y su literatura en mayo de 1995 con la disertación La evolución poética de Mariano Brühl, un diálogo con la poesía francesa contemporánea. En la actualidad, se desempeña como profesor de inglés como segundo idioma de español y traducción en el Miami-Dade College. Aunque creo que ya en este verano ya se jubiló. Así que, qué bueno, ahora a descansar y aprovechar esos 2.000 dólares ahí, por lo menos en las Bahamas, ¿no? Y a tratar de producir un poco más. Exactamente. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, y miembro correspondiente de la Real Academia Española, la RAE. Ha participado en la redacción de notas eruditas para ediciones de la obra en verso y en prosa de Francisco de Quevedo, Poesía Varia, de las Ediciones Cátedra en Madrid, y Los Sueños, de la Editorial Castalia en Madrid. Ha realizado investigación bibliográfica de las letras del siglo XVII y tres literaturas nacionales, española, francesa e inglesa, y en la traducción al español de textos ingleses y franceses. Así como en la redacción de notas explicativas, notas sobre lexicografía y estudio de criterios diversos en la metodología de la investigación filológica y literaria entre 1976 y 1980. Entre sus publicaciones cabe señalar rimas traducciones del toscano de Michelangelo Buonarroti, selección, versión, introducción y notas de Manuel Santayana. Publicado en la colección La Cruz del Sur, editorial per texto, que es muy importante en España, y en el 2012 ocurrió esta publicación. También ha publicado dos libros de poema, Las Palabras y las Sombras, en México, este en el año 1992, y De la Luz Sitiada, con palabras preliminares de Eugenio Florí. Y con un epílogo, nada más y nada menos, de Justo Rodríguez Santos, dos personajes de nuestra vida literaria en esta ciudad. Y, bueno, ha sido incluido en antologías poéticas y sus ensayos, reseñas, poemas y traducciones han sido publicados en las revistas literarias Baquiana, Can Mayor, Cuadernos Hispanoamericanos, Lyndon Lane, México en la Cultura, y Ranle, que es la revista de la Academia, entre otras. Y con ustedes los dejo con el discurso de investidura y de aceptación de Manuel Juan Santayana. Muy buenas noches a todos. Y, en primer lugar, quiero agradecer la concurrencia de todos los presentes a este acto, y muy en particular, expresar mi gratitud a sus organizadores. Los distinguidos académicos, Doña Maricel Mayor Marzán, Don Emilio Bernal Labrada, amigo muy querido, y Don Marcos Antonio Ramos, cuya gentil y eficaz cooperación no puedo agradecer bastante. Extrañamos la presencia de nuestro director, Don Gerardo Piña Rosales, cuyas múltiples y constantes obligaciones en pro de la Academia Norteamericana de la Lengua le han impedido estar aquí esta noche. Una vez más, gracias a todos por acompañarnos. Muy difundida estuvo entre los literatos hispanoamericanos de los primeros decenios del siglo XX, la idea de que José Martí había sido un gran orador, un brillante prosista, un ideólogo excepcional, un hombre de pensamiento y un genial estratega político. Esta última faceta fue explorada en el siglo XX en un bien documentado volumen por el poeta y ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada. Se reconoce que su legado vital es el de un apóstol y de un mártir, pero a la hora de juzgar su obra en verso, se vio en él un poeta mediano y a veces menos que eso. A pesar de que Rubén Darío, cabeza sobresaliente de la segunda generación modernista, siempre reconoció en Martí a un maestro, de que su José Asunción Silva en Colombia, según el testimonio de Baldomero Sanincano, recogido por Max Enrique Sureña en su breve historia del modernismo de 1958, vio en Ismaelillo el ejemplo de una sensibilidad nueva, de un nuevo modo de hacer versos y de sentir la poesía en lengua española. A pesar de todo ello, algunos brillantes expositores del modernismo post-dareano expresaron juicios como el que sigue del prosador venezolano Pedro César Dominici. No poseyó, cito, no poseyó el arte de rimar en belleza, comprendiendo quizá que su prosa multiforme y fulgurante era manjar de aristocracias intelectuales inaptas para las muchedumbres que él anhelaba conquistar por medio de la palabra escrita, pulsó la lira para acercarse más a las multitudes democráticas y escribió versos pobres, macilentos, vestidos de harapos, aunque limpios y honestos, versos sencillos, llenos de sentimiento y lobrequez, sin lograr adaptar la musa austera de su prosa, trajeada de brocado, ataviada con pedrerías y joyeles, patética y altiva, con la humilde campesina de sus versos, nubil, cántida, nostálgica. Cierro cita. Las palabras de Dominici, quien tras la muerte del apóstol presidió en París la sociedad patriótica Cuba Libre, que abogaba por la independencia de la isla, son ya a la luz de la crítica más actualizada, no ya a la luz de la crítica más actualizada, sino de la lectura atenta de cualquier estudioso de la lírica, injustas, y sólo ilustran la miopía de ciertos escritores ante un arte ajeno a los excesos retóricos del modernismo postdariano, que dio la pauta a los coetáneos de Dominici. Los versos sencillos contienen bellezas de expresión, misterio y poder visionario, que exceden en mucho a la humilde campesina descrita por Dominici. Este aludía sin duda al romancillo que comenzaba, guajirilla ruborosa, la mejilla tinta en rosa, que es un poema de ocasión no incluido en ninguno de sus volúmenes en verso. Aunque estoy acostumbrado como lector a los excesos de la prosa modernista más estetizante, me pregunto a qué brocados y a cuáles pedrerías se refiere el fino escritor y tenaz patriota venezolano al aludir a la brillante prosa de Bartí, cuyas conquistas expresivas nada deben a la retórica de lujos exóticos comunes a un Villa Espesa, a un Rodó o al mismo Darío. La novedad y la fuerza de Martí están en su entonación viril para expresar una aguda sensibilidad y en el matiz fuertemente ético y aún didáctico que se desprende de sus períodos, que se dirían hechos de músculo macizo y epidermis pertersa como un cuerpo atlético y joven. La majestad de esa prosa nada debe a los orientalismos postizos y a la estética decorativa que tanto irritaba a Miguel de Unamuno. Su filiación barroca está más cerca del conceptismo que los latinismos sintácticos o las alusiones recónditas. La brillantez viene de las imágenes, a menudo visionarias, que sorprenden al lector a cada paso en frases y en cláusulas. El mencionado Unamuno supo admirar los versos libres martianos y la afinidad le viene por las lecturas comunes de poesía inglesa asimiladas por los dos al timbre de una voz personalísima. De muchos poemas de Martí que forman parte de sus colecciones Versos libres y Flores del Destierro, así como de otros no publicados en libro, sólo cabe pensar que el ensayista venezolano no los conocía al escribir la página citada. Se explica porque fueron de póstuma publicación casi todos. En los versos sencillos, estudiados con fervor y comprensión poética por Gabriela Mistral, Martí cultiva el romance culto español en octosílabos aconsonantados. Y si bien no alcanza siempre la misma altura, también es cierto que ha dejado algunos que le identifican ante los lectores de poesía y tienen reconocido valor antológico. Cito, El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile, vamos a ver la bailarina española. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora y la mirada de mora y como nieve la oreja. Esto como ejemplo de los versos sencillos. Y qué decir de los versos dedicados a la hija pequeña de su gran amigo, el poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. En ellos, junto a la armoniosa construcción formal, aflora la ternura que trasciende con frecuencia a la palabra de Martí. Cito, En la cuna sin par nació la airosa niña de onda mirada y paso leve, que el padre le tejió de milagrosa música azul y clavellín de nieve. Del sol voraz y de la cumbre andina, con mirra nueva el séquito de bardos, vino a regar sobre la cuna fina olor de miozotis y luz de nardos. A las pálidas alas del arpegio, preso del cinto a la trenzada cuna, colgó liana sutil el bardo regio de ópalo tenue y claridad de luna. Fina y severa como el arte grave, Alice se aplanta en la existencia a polla, y el canto tiene y la inquietud del ave, y su mano es el hueco de una joya. Como ha sabido ver la crítica más sagaz, Martí fue poeta en su prosa, en sus discursos, en los diarios de Montecristia, Cabo Haitiano y de Cabo Haitiano a dos Ríos. Escrito este último a las puertas de la autoinmolación. Fue mucho más que un rimador hábil sin dejar de serlo. Estudiense sus versos antes citados, Ana Cecilia, la hija de su amigo Manuel Gutiérrez Nájera. Fue un visionario que afín a Víctor Hugo, en la monumentalidad y originalidad de sus visiones, no necesitó imitarlo. Tuvo, como lo ha señalado Sintio Vitier, el poeta y crítico cubano, un moderno sentido del ajuste, entre comillas, que le impidió imitar la versificación torrencial y monumental de Víctor Hugo. Rubén Narío, que solo lo vio una vez y conversó con él apenas unas horas, pero conocía bien sus escritos, describe así en sus memorias la escritura de José Martí. Cito, se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas, y sobre todo, el espíritu de un alto y maravilloso poeta. Cierro cita. El texto de Dominici fue incluido en su libro de ensayos, Tronos Vacantes, publicado en Buenos Aires en 1924. A varias generaciones de lectores que escribieron más tarde, debemos la justa valorización de Martí, poeta. Desde Miguel de Unamuno y la gran Gabriela Bistral, pasando por Juan Ramón Jiménez, José María Chacón y Calvo, Eugenio Florid, Cintio Vitier, el poeta uruguayo Roberto Ibáñez, el crítico argentino Juan Carlos Llano, hasta las páginas del poeta y ensayista Orlando González Esteva, que recoge fragmentos sueltos, observaciones, aforismos de una agudeza y penetración insólitas, testimonios de la visión marliana. De la realidad. Su casi sobrehumana capacidad de observación del mundo circundante en sus más evanescentes manifestaciones. Es justo recordar en este punto la constante labor martianista que no desdeñó lo poético de la obra del apóstol del trágicamente desaparecido historiador y polemista cubano en el exilio, Carlos Ripoll. Vemos así que Federico de Onís acertó al afirmar en su fundamental antología de 1932 que Martí Poeta trascendía el modernismo y que su proyección iba mucho más lejos. Cuarenta años después, en sus conferencias dictadas en la Universidad de Harvard en 1971, el premio Noel mexicano Octavio Paz señalaba con su habitual lucidez la absoluta modernidad de algunos poetas del siglo XIX y citaba como ejemplo unos versos de Martí ante los cuales, antes que Darío, Lugones y otros modernistas posteriores, el apóstol cubano conjugaba visión y reflexión en un estilo cercano al coloquio, en el que los versos blancos, enlazados por sabios encabalgamientos, aligeran la prosodia acercándola al fluir de la conversación y a la sombra del verso blanco inglés, inauguran un ritmo de impulso vehemente y nervioso en la poesía de nuestro idioma. Hay además, en estos versos, un despojamiento de europeles exóticos que sólo mucho más tarde haría su aparición definitiva en nuestras letras. Ejemplos de lo antedicho son tres poemas publicados póstumamente, dos de ellos pertenecen a versos libres y el último a flores del destierro. Son los titulados Canto de Otoño, Árbol de mi alma y Dos patrias. De este último se sirvió el Nobel mexicano para ilustrar la modernidad poética de Martí más allá del modernismo y sus rasgos estilísticos definidores. Cito, ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar la llama roja de la vela flamea. O sea, estamos escuchando al poeta hablar desde su intimidad absoluta, sentado frente a una vela, escribiendo en la noche. Extrema instancia de ese tono coloquial y despojado que va más allá de los lujos modernistas y anuncia al peruano César Vallejo, son los versos siguientes, inspirados por la vasta muchedumbre de inmigrantes encontrada en Nueva York. Versos a cuya lectura invitó por primera vez el poeta y crítico cubano Sintio Vittier. Cito, bien, yo respeto a mi modo brutal, un modo manso para los infelices e implacable con los que el hambre y el dolor desdeñan y el sublime trabajo. Yo respeto la ruga, el callo, la joroba, la osca y flaca palidez de los que sufren. Respeto a la infeliz mujer de Italia, pura como su cielo, en la esquina de la casa sin sol, donde devoro mis ansias de belleza, vende humilde piñas dulces o pálidas manzanas. Respeto al buen francés, bravo, robusto, rojo como su vino, que con luces de bandera en los ojos pasa en busca de pan y gloria al ismo donde muere. Estamos ante la poesía de un hombre que ve al otro, ve a los demás seres humanos. No solo es un vidente, sino también un observador de la humanidad. La influencia de los ritmos martianos en el verso libre posterior es visible. Y aún en el verso animado, por ejemplo, en la epístola a la señora de Lugones de Darío en el canto errante. La diferencia está en que Rubén, fiel al ejemplo de Víctor Hugo, no pierde oportunidad de lucir su virtuosismo derrimador. El verso blanco de Martí, más deudor de la poesía inglesa, Shakespeare, Coleridge, Emerson, que de otras tradiciones por él frecuentadas, alcanza una inmediatez en su tono conversacional que no logra Darío sino excepcionalmente, por su insistencia en la rima consonante, más con natural a su destreza retórica y a su fervor por la poesía francesa contemporánea. Otros críticos, como el profesor Iván Schulman, han puesto de relieve el corromatismo de Martí, sus pinceladas impresionistas y expresionistas. Ya están en el verso y en la prosa de Martí el azul y los cisnes de los poetas que vendrán después, todo ello con raíces en el romanticismo inglés, en Gautier y en Hugo. El propio Schulman ha apuntado en su libro Génesis del Modernismo la clara conciencia que tuvo el poeta cubano de la revolución que se operaba en las letras de su tiempo y de la cual él formaba parte. Conciencia revelada en numerosos artículos dispersas a lo largo de toda su prosa reflexiva y crítica. Aquí se me ocurre hacer un paréntesis para admirarme, como lo hiciera José María Chacón y Calvo, de su elegancia nada comparable a una humilde campesina. Coincido con Chacón en que sus versos, cito, brotados de un espíritu ágil, muy moderno y siempre inquieto, obedecen más que a un programa o a una fórmula, a un modo personalísimo de sentir y ver la vida. Cierro cita. Aguda observación de Chacón y Calvo es su señalamiento de la sensación de personalidad avasalladora que proyectan los versos del mártir cubano. Los temas de su poesía, la patria, el amor, la muerte, las visiones ultramundanas, el dolor de los humildes, el sacrificio y la soledad, se repiten con gran riqueza de matices a lo largo de toda su obra y muy particularmente en sus versos. Una cuidadosa selección de poemas martianos basta dar al lector alguna idea de su versatilidad y su modernidad. Dicho lo anterior, interesa mucho destacar que el partí poeta no se agota en los versos ni en la prosa narrativa de su única novela, Lucía Jerez, en la cual se destacan la agilidad de su estilo, su paleta impresionista, su agudo sentido del color. Sus ensayos, sus diarios rumbo al martirio en dos ríos y sus apuntes están escritos en el tono absolutamente moderno hacia el cual avanzaban sus versos sencillos y sus versos libres y entregan, sin la vestimenta habitual del verso y de la prosa artística, la visión abarcadora del martí poeta en su más esencial manifestación, observable en la rapidez y originalidad de las percepciones, en el impacto del giro y de la imagen. El modernísimo martí definitivo está en sus diarios finales, de Montecristi a Cabo Haitiano y de Cabo Haitiano a dos ríos. Esto es algo, sin embargo, que sólo un lector contemporáneo puede justipreciar en plenitud. El virtuosismo métrico y el éxito exuberante de un Darío o de un Lugones opacaron largo tiempo la apreciación de la poesía martiana. Sólo con la publicación póstuma de los versos libres y las flores del destierro en 1933 y con la perceptiva lectura de Unamuno y de Federico de Onís en el segundo y el tercer decenio del siglo XX, se revela la carga de futuridad de esta poesía. Entre los lectores críticos del verso martiano ha apuntado el historiador italiano Giuseppe Bellini que el poeta, y cito, es moderno en el sentido en que se entienden las novedades señaladas, agilidad, espontaneidad, dominio de la forma, sencillez, más que por los elementos característicos del modernismo que pueden encontrarse en sus obras. Pero es moderno también por una concepción superior de la lucha política en la cual se abre paso constantemente un espíritu de fraternidad universal. Aquí no es ocioso repetir que Martí fue uno de los pocos seres que han predicado una guerra sin odios. Una característica de la prosa y el verso martianos es el poder de minuciosa y amorosa observación de la naturaleza que jamás cede a lo meramente decorativo. Si hay una auténtica sucesora de la prosa martiana en el siglo XX, esa es la de Gabriela Bistral, aunque sea señalado como deudor de su ejemplo a Rubén Darío, temperamento de muy diversa índole, y pese a que varios prosistas cubanos del primer cuarto del siglo XX, Félix Lizazo, Jorge Mañac, Juan Marinello, trataron de emularla. Más allá de los homenajes creadores a que acabo de aludir, están los acertos de críticos como el castellano Federico de Onís y el argentino Ezequiel Martínez Estrada. En su antología de la poesía española e hispanoamericana del 1932, dedicada a Antonio Machado, Onís escribió, el espíritu de Martí no es de época ni de escuela, su temperamento es romántico, lleno de fe en los ideales humanos del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, sin sombra de pesimismo ni decadencia, pero su arte arraiga de modo muy suyo en lo mejor del espíritu español, lo clásico y lo popular, y en su amplia cultura moderna, donde entra por mucho lo inglés y lo norteamericano. Su modernidad apuntaba más lejos que la de los modernistas, y hoy es más válida y patente que entonces. A su vez, Martínez Estrada apuntó en su panorama de las literaturas de 1946. José Martí, 1853-1895, apóstol y mártir de la libertad de Cuba, es la figura más grande de Iberoamérica como escritor. Y añade, en alusión al poeta, el crítico argentino. En sus versos libres, versos sencillos, Emaelillo estuvo también entre los primeros en tiempo y calidad. Hoy, en estos tiempos, que a falta de un nombre más preciso se ha dado en llamar postmodernos, hemos alcanzado una perspectiva suficiente para aquilatar los acertados juicios de aquellos dos lectores. La frase de André Breton, La poesía es un arma cargada de futuro, puede muy bien aludir al verso y a mucha de la prosa visionaria y singularísima de José Martí. Hoy, acaso más que nunca, orgullo de América y de las letras en lengua española. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente. Bueno, ahora vamos con Marco Antonio Ramos, que aunque muchos lo conocen, para aquellos que han venido por primera vez hoy hasta acá, él es historiador, ensayista, clérigo y profesor, nacido en Colón, nacido en Matanzas, ¿no?, en Cuba, y radicado en Estados Unidos de América desde muy joven. Doctor en Historia y Teología. Especialista en Historia de las Antillas Españolas, así como en Historia de la Iglesia y de las Religiones. Colaboró en el séptimo volumen de Historia General de América Latina por la editorial Trotter en Madrid, contratado por la UNESCO, así como autor de más de 10 libros. Numerosos ensayos en español e inglés, así como capítulos de libros sobre la herencia hispana en Estados Unidos. Como todos los que estamos sentados en la mesa, él es académico numerario de la ANLE y correspondiente de la RAE, que es la Real Academia Española, así como de la Academia Dominicana de la Lengua. Ha participado como editor en el número especial de la revista Herencia sobre construcción de navíos españoles en Cuba durante el periodo llamado colonial, y creo que vas a presentar un libro sobre eso dentro de muy poco, ¿no? No, voy a presentar, sí, el libro de Emilio Cueto. Ah, perfecto, pero pruebas de barcos, algo así. 100 barcos en la historia de Cuba. ¿Qué día es? El 19 de este mes. En la Ermita de la Caridad, ¿verdad? En el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. Perfecto, un comercial no pagado ni pedido. Bueno, fue organizador del Comité Ad Hoc que celebró en Estados Unidos el quinto centenario de la colonización española de Cuba en el año 2011. Fue comentarista de temas internacionales de la Broadcasting Board of Governors del U.S. International Broadcasting del gobierno federal de los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como profesor del Florida Center for Theological Studies e investigador Senior Research Associate del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos que ahora tiene su sede en este Museo de la Diáspora Cubana. Es vicepresidente de la Casa Cultural Dominico Americana de la Florida y presidente de la Junta del Museo Colonial de la Florida, proyecto bajo la autoridad de la arquidiócesis católica de Miami y relacionado con la herencia española en la región. Además de condecoraciones y reconocimientos de gobiernos, se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo por reportaje internacional del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera de Santo Domingo en 1989 y ha sido elegido como miembro numerario o correspondiente de numerosas academias y sociedades profesionales en varios países de América y Europa, como la Real Sociedad Geográfica de Londres y fue condecorado por el Papa Benedicto XVI con la medalla Benemerenti al mérito civil. Entre otros honores, él ha sido elegido como presidente de la sede en Miami y el sur de la Florida de la ANLE en estos momentos. Después que se retiró de dicho cargo, el actual, el que era hasta hace poco presidente de la sede, don Orlando Rodríguez Sardiña. Así que, presidente saliente y presidente entrante de la sede, esperamos, vamos a darle un aplauso y él nos va a leer su discurso de respuesta. Muchísimas gracias, doña Maricel. Miembros y colaboradores de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Hola, representación de la Academia Dominicana de la Lengua Española, a la cual también pertenezco. Amables visitantes y amigos de nuestra Academia, señoras y señores, amigos todos, doy gracias a nuestro director de la Academia Norteamericana por el honor que me concede don Gerardo Piña Rosales de responder al elocuente y documentado discurso de don Manuel J. Santayana. Es un honor muy alto estar con Santayana y con ustedes en esta noche. Me han encargado que presida la delegación de la Academia Norteamericana. difícil tarea de reemplazar en el cargo a uno de mis grandes amigos el eximio poeta, ensayista, profesor Orlando Rodríguez Sardiñas. Quiero decir que don Orlando Rosardi, como le decimos, viene acompañado de quien fuera por mucho tiempo secretario de la Asociación de Academias de la Lengua, don Humberto López Morales. Orgullo de los cubanos y de los hispanoamericanos. Muy querido también. Pues a nombre de don Gerardo, a nombre de quien también saluda don Bruno Rosario Candelier, que viene representado por el académico Roberto Guzmán. Me voy a dirigir a ustedes con humildad y con un temor y temblor, como dice la Biblia, porque aquí hay grandes académicos. Pero al mismo tiempo, con la alegría y la satisfacción de ver la respuesta cariñosa de ustedes, todos ustedes, a este acto que hemos preparado, doña Maricel y otros miembros de la academia, como don Emilio Bernal, mi gran amigo de tantos años. No voy a decir cuánto. El nuevo académico de número, el profesor don Manuel Santayana, nos ha presentado un discurso altamente documentado y valioso sobre una figura de la literatura hispanoamericana que ha pasado todas las pruebas, entre ellas las del tiempo y la geografía. El gran valor de la obra de José Martí lo conocemos todos y ha sido ampliamente reconocido por los pueblos de habla española y aún más allá de las fronteras de la hispanidad. independientemente de cuestiones de ideología o interpretación, siempre me atrajo desde mi adolescencia el título escogido por Juan Marinelo Vidaurreta para un libro importante, Martí, escritor americano. Y debo señalar algo que considero elemental. Su condición de escritor americano no lo separa de España. Nuestra América, por usar el lenguaje martiano, es, en aspectos fundamentales de historia y de cultura, continuación de España y baluarte de la hispanidad. Con el título y el contenido de La poesía de José Martí ante la crítica, don Manuel nos ofrece un oportuno recordatorio de la necesidad de la crítica para aproximarnos aún más a un poeta que trasciende clasificaciones históricas y literarias y acerca del cual mi fallecido amigo Rafael Stenger escribió en Martí concurre por un azar extraño la doble gloria de ser a la vez nuestra mayor figura literaria y nuestra mayor personalidad histórica. José Martí ha sido biografiado por algunas de las más altas plumas de Cuba y de América. La lista es larga y sigue siendo elogiado y estudiado en España. Se trata de un verdadero polígrafo con visión universal que nos dejó al morir una obra portentosa. Al producirse su desaparición física había cumplido 42 años de edad pero su palabra en prosa y en poesía sigue viviendo. ya por aquel entonces había merecido el título de maestro. Palabra pronunciada con reverencia al mencionarse su vida y obra en entornos tan diversos como los de la fascinante geografía americana y que impide a muchos alejarse por completo tanto de la geografía como de la mitología. Tal es la grandeza de Martí. Deseo pues celebrar ante ustedes colegas y amigos lo que a todas luces es evidente una realidad de la cual hemos disfrutado al escuchar a Santa Llana. Celebro la claridad y belleza de este discurso de ingreso que combina la seriedad y el rigor del profesor y del crítico literario con una visible admiración por un noble ser que llenó no sólo un periodo de la historia de Cuba y de la independencia del continente americano sino que sobresalió en forma impresionante en la historia de la literatura hispanoamericana. Cualquier diferencia de interpretación sobre aspectos de la obra de Martí sobre su poesía o sobre su prosa sobre su oratoria o en relación con sus hermosas crónicas periodísticas eleva aún más cualquier criterio favorable que se haya expresado sobre este escritor difícil de clasificar por lo novedoso diferente y grandioso de su estilo y sobre todo por la profundidad de sus pensamientos expresados con tanta belleza. a través de los años y las décadas aunque conscientes de la trascendencia de la obra poética del compatriota al cual llamamos entre otras cosas apóstol de la independencia algunos de nosotros hemos admirado sobre todo al orador personalísimo de altos vuelos al gran periodista al maestro de la palabra de la crónica del artículo al escritor con prosa impecable y también como en esta noche gracias a mi ilustre colega al poeta para mí es el ensayista ante el cual me descubro especialmente por haber prevalecido en mis lecturas sobre su persona y su obra el ensayo mi género favorito no embalde mis dos veces compatriota el dominico cubano Max Enríquez Ureña escribió de Martí ensayista insuperable se revela en sus retratos perfiles de grandes figuras de la vida intelectual y política de la América Libre fin de cita si hoy me descubro ante Martí el poeta en múltiples ocasiones lo he hecho ante mi Martí favorito el de las insuperadas y hermosísimas crónicas norteamericanas que escribió para la prensa continental son muchos los que ven poesía en toda la actividad intelectual de Martí su oratoria asume en ocasiones características verdaderamente poéticas sucede que sus innumerables admiradores acudimos todavía a fragmentos extraídos de discursos como el de los pinos nuevos o citamos sus palabras con unción comparable a la del clérigo que nos hace recordar domingo tras domingo pensamientos extraídos de la Biblia pero esta noche con fina elocuencia de erudito consagrado al personaje Santa Llana nos ha demostrado como Martí atrajo la atención de los mayores críticos de la poesía en nuestro idioma y en los más diversos entornos geográficos al recorrer las opiniones no necesariamente coincidentes de los críticos y especialistas el nuevo e ilustre miembro que honra con su presencia a la Academia Norteamericana de la Lengua Española concentró su atención en cuestiones discutidas por la más alta crítica desde aquellos que le sitúan categóricamente como precursor del modernismo hasta quienes prefieren distinguir elementos de romanticismo en su colosal producción poética ante nosotros una notable exposición de comentarios que reflejan casi de forma unánime opiniones altamente favorables a la obra de Martí pero Santa Llana analiza las diferencias entre los que se inclinan a verle como figura determinante y gran precursor del modernismo y quienes no limitan estrictamente al poeta a una escuela específica la opinión de Federico de Onís es considerada por Santa Llana como acertada me impresiona como nuestro nuevo académico numerario lo expresa escuchemos nuevamente este párrafo suyo vemos así que Federico de Onís acertó al señalar en su fundamental antología de 1932 que Martí poeta trascendía el modernismo y que su proyección iba mucho más lejos Santa Llana cita a De Onís cuando expresa su poesía a veces no estimada bastante no es inferior a su prosa a pesar de la humildad aparente de sus temas y formas continúa con De Onís el espíritu de Martí no es de época ni de escuela su temperamento es romántico lleno de fe en los ideales del siglo XIX afirmando después su modernidad apuntaba más lejos que la de los modernistas y hoy es más válida y patente que entonces fin de estas citas finalmente me atrevo a repetir las palabras en mi opinión casi no las mejores pero las que más me apelan acerca de Martí extraída de historia de la literatura hispanoamericana de Enrique Anderson Invert al tratar el estudioso argentino acerca de las últimas décadas del siglo XIX y cito con reverencia José Martí es la presencia más gigantesca en todo este periodo hacen bien los cubanos en reverenciar su memoria vivió y murió heroicamente al servicio de la libertad de Cuba pero Martí nos pertenece aún a quienes no somos cubanos se sale de Cuba se sale de América es uno de los lujos que la lengua española puede ofrecer a un público universal fin de esa cita y esta tarde me descubro ante este trabajo de mi colega don Manuel Santayana y sobre todo ante la memoria sagrada del poeta americano José Julián Martí y Pérez muchas gracias y que Dios les bendiga me corresponde ahora otro gran privilegio el entregar el diploma como miembro numerario de nuestra academia norteamericana de la lengua española a don Manuel J. Santayana y es un momento especialmente emocionante para mí porque después de 33 años como académico de la norteamericana con la cual estuve colaborando desde que se fundó en 1973 se me ha pedido que entregue un diploma de miembro numerario y voy a leer academia norteamericana de la lengua española en consideración a los conocimientos lingüísticos méritos literarios y demás ejecutorias que concurren en don en don Manuel jota santayana la academia norteamericana de la lengua española se ha servido designarlo individuo suyo en la clase de numerario y para que conste se le expide el presente diploma firmado por el director y el secretario y autorizado con el sello de la misma dado en nueva york el 11 de julio de 2018 gerardo piña el director jorge covarrubias el secretario aplausos Centro, 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 eso, centro, eso, eso. Doña Maricel. Bueno, en este momento le vamos a hacer entrega de la medalla correspondiente a un miembro numerario de la ANLE que nos la han mandado de Nueva York para que él se la pueda colocar en su cuello. Y esta tiene una particularidad porque cuando fue mi discurso de aceptación había un logo diferente. Ahora tenemos el logo más moderno que es este que identifica los colores de la bandera norteamericana porque la ANLE es parte de este país. Así que por tanto se ha hecho este logo, utilizamos los dos logos, pero este es el moderno. Así que está muy moderno. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Y tenemos la suerte que hoy esta entrega ha sido llevada a cabo con la presencia de dos miembros del Ejecutivo Nacional. Aunque no estuvo presente ni el director ni el secretario general, pero tuvimos presente al doctor Eduardo Lolo, que es el bibliotecario y el que se encarga de todo lo pertinente a que todos nuestros escritos estén catalogados en la MLA. Así que muchas gracias por tu labor, que es una labor impresionante, y también por todo lo que haces. Y por supuesto, también de nuestro tesorero. Así que estos dos caballeros han estado hoy aquí presentes, del Ejecutivo Nacional. Él vive en Nueva York y de paso por Miami para España. Y también Emilio Bernal Labrada, que es el tesorero de nuestra organización. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí presentes y a todos los miembros. Muchísimas gracias. Ha sido un acto de mucha sinceridad, de mucho amor, de mucho reconocimiento, de mucha fraternidad. Gracias a todos y especialmente a mi gran amiga, la directora del museo, Iliana Fuentes. Una persona que merece un gran aplauso. Bueno, creo que con esto concluimos el evento. Nos quedan quizás una media hora para los que quieran seguir degustando del brindis que tenemos allá afuera. Son las 8 y 25, así que tenemos tiempo hasta como las 9 menos 10 para eso. Porque a las 9 cierra el museo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.